Edificar un México más incluyente, sustentable y responsable es el propósito de la exposición pidiendo a gritos. Muestra que a través de 25 obras busca rescatar los valores esenciales de nuestra humanidad. Es la exposición pictográfica en donde aquí vamos a poder apreciar 25 obras o 25 valores y cada uno también con una expresión y con una promoción muy distinta. Mensajes de paz, mensajes de valor, mensajes a la humanidad que de verdad hoy en día tanto nos hace falta recuperar. Inaugurada en el Museo Memoria y Tolerancia, pidiendo a gritos, pretende despertar conciencias para rescatar valores culturales y universales que están en decadencia en la sociedad mexicana. Tus imágenes llaman, piden, provocan y como tanto se necesita ponen en evidencia las urgencias y también los sueños de nuestro país. La colaboración del Museo Memoria y Tolerancia en esta importante campaña no hace más que reiterar la empatía y la afinidad que tiene este recinto con las búsquedas y las luchas por la educación, la cooperación, la ecología, la honestidad y la equidad de género entre muchísimas otras demandas. Pidiendo a gritos, permanecerá en el Museo Memoria y Tolerancia hasta el próximo mes de agosto. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero, Notimex.